Hola, mi nombre es Emilio Lavó, soy facilitador del Museo Interactivo Mirador y hoy vamos a hacer un experimento que tiene que ver con un brazo en el aire. No, no, no. Un brazo de aire. No. ¿Cómo era? Mejor experimentemos sobre los fluidos y sus características. Me estaba acordando de un juego que jugaba cuando era chico, que era una bombillita que uno soplaba y se levantaba una pelotita, pero parece que se me cayó el carné con eso. Y ahora, como he tenido tanto tiempo libre, se me ocurrió tratar de hacer el mismo experimento, pero un poquito más grande, utilizando un secador de pelo y una pelota de ping-pong. Porque también podría servirnos para explicar el comportamiento de los fluidos. Porque cuando nos nombran la palabra fluido solemos pensar en líquidos o en agua, por ejemplo. Pero los gases, como por ejemplo el aire, también es un fluido y tiene unas características bien especiales que nos permite hacer experimentos bien entretenidos. Así que, acompáñenme. Un secador de pelo con una válvula que puede ser un tubo de PVC o lo que tengas a mano, latas de bebida, bombillas de papel, cinta adhesiva y materiales para poder hacer obstáculos. Como por ejemplo, limpia pipas, alambres y objetos reciclados que tengas en tu casa, como por ejemplo, vasos o rejillas. Pelotas de ping-pong. Para explicarnos cómo funciona el juego del secador de pelo, antes tenemos que entender algunas características que tienen los fluidos. ¿Se fijan? En nuestro primer experimento tenemos dispuestas las latas de bebida sobre la mesa. Aquí alrededor hay aire. Lo vamos a mover un poco. Para eso voy a soplar desde arriba. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con las latas? Exacto. Se separaron. Para que nos imaginemos qué está pasando, el aire se mueve, llega a la mesa, se separa y empuja las latas. Nada extraño con eso. Pero ¿qué pasará ahora si le ponemos una base? Vamos a dejar un poco en altura. Para eso vamos a utilizar las bombillas de papel y las vamos a pegar sobre la mesa. Ok, tenemos nuestros rieles. Vamos a volver a poner las latas sobre ellas. Y vamos a repetir el experimento. Vamos a volver a soplar. Si recuerdan, antes las latas se separaban. Pero ¿qué pasará ahora? Volveré a soplar. Las latas se juntan. ¿Qué es lo que está pasando? Si se fijan, ahora las latas ya no están en contacto con la mesa, sino que hay un pequeño espacio. Eso hace que se formen diferencias de presión y que el aire que está alrededor se encargue de untar las latas. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a permitir explicar lo que va a ocurrir en el siguiente experimento. Pongamos a prueba lo que vimos en el experimento anterior. Vamos a poner esta pelotita en este secador de pelo. ¿Qué debería ocurrir? Quizás podríamos pensar que la pelota va a salir disparada. Veamos. Si se fijan, la pelota queda, aparentemente, levitando sobre el secador de pelo. Si nos sale disparada. Tratemos de explicarnos por qué. Para eso voy a necesitar un poco de ayuda. Así que manos, por favor. ¿Me podrías ayudar? Muchas gracias. Lo más lógico acá es la fuerza del aire que aparece aquí abajo. Eso hace que la pelota no caiga. Se opone a la gravedad que está empujando hacia abajo. Pero, ¿por qué no sale disparada para cualquier lado? Como vimos anteriormente, el aire está envolviendo esta pelotita. Por todos los contornos. ¿Qué ocurre? Al momento de envolverla se generan zonas de baja presión. Esto hace que aparezca una fuerza en estas direcciones. Siempre hacia el centro de la pelotita. Lo que evita que salga disparada para cualquier lado. Muchas gracias, mano. Ahora que lo vimos en acción, les propongo que planteemos un desafío. Veamos si con este juego podemos construir una especie de circuito para poner a prueba lo que hemos aprendido. Para poner a prueba la destreza con el secador de pelo, vamos a construir nuestro circuito de obstáculos. Pueden utilizar, por ejemplo, limpia pipas y las pueden doblar armando una especie de anillo o argolla. Si no tienen limpia pipas, pueden utilizar, por ejemplo, un alambre. Y hacen lo mismo. Lo doblan. Hasta que les quede un anillo. Si no tienen ninguno de estos materiales, pueden utilizar lo que se les ocurra. Cables, papel, cualquier cosa. Todo sirve. Una vez que han armado sus anillos, ¿qué es lo que vamos a hacer? El desafío consiste en que ustedes puedan pasar esta pelotita, utilizando el secador de pelo, a través del anillo. Por eso mismo, una vez que lo armen, tienen que montarlo sobre alguna estructura. Por ejemplo, una pared, una planta, un juguete, lo que ustedes quieran. Como ejemplo, les voy a mostrar el que yo armé. No era tan fácil como yo pensaba. Pero ustedes en su casa tienen tiempo para poder practicarlo. Así que no se desanimen e inténtenlo muchas veces, que les va a resultar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!